40, izquierda a fondo y derecha 3, media A izquierda 3, abierta a cima Izquierda 3, larga, baches, 40 Izquierda 4, a derecha 4 Izquierda 4, se cierra, sobrecima, a derecha 4, se cierra A derecha 1 A izquierda 3, se cierra A derecha 3, corta, 40 Izquierda 3, sin corte A derecha 4, sin corte, 40 Cuidado, sin corte, señal, derecha, corta, 40 Izquierda 1, corta, a derecha 1 A izquierda 5, corta, 30 Derecha 4, se cierra, a derecha, estrecha, sin corte, 30 Cuidado, derecha 3, 30 Derecha 5, freno fuerte, para horquilla, cerrada, izquierda, 30 Izquierda 5, se cierra, freno fuerte, para horquilla, derecha, en corte Y derecha 5, freno fuerte, para horquilla, cerrada, izquierda, sin corte Izquierda 5, freno para derecha, 3, árbol dentro Izquierda 5, freno para recto, derecha, 30 Izquierda 4, corta, estrecha, derecha, 5, larga Izquierda 5, 70 Izquierda 3, estrecha, 40 Derecha 5, a izquierda 6, freno sobre encima, 30 A izquierda 5, corta, a derecha, 2, sin corte, 40 Izquierda 4, se cierra, 3, árbol fuera, ajero, sobre encima Aderecha 4, sobre encima, e izquierda 3 Y derecha 5, a izquierda 3, sobre base Y derecha 3, se cierra, larga, 70 Freno para horquilla, cerrada, izquierda Izquierda, a fondo, a derecha, 5 Izquierda 4, a cañón Aderecha 3, media, freno, se cierra, recto, a derecha, 30 Izquierda 6, se cierra, 5 Aderecha 4, y derecha 3, se cierra, 15 Para meta Aderecha 4, se cierra, 1, 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 se cierra, 1,